Directamente, porque he hablado de que yo he estado aquí y la verdad es que estaba muy bien, estaba muy a gusto, pero en ese momento concreto quería estar en otro sitio. Concretamente quería estar en Berlín, porque había alguien que iba a Berlín, yo quería estar en Berlín con esa persona. Pero a veces las cosas no pueden ser como uno quiere y entonces pues esa mañana que yo acompañé a esa persona del aeropuerto, pues he dado vueltas para Foroneta o para el centro de Madrid. Y entonces me empezó a ocurrir una canción que se llama Rumbo al Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!